Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que lo estéis pasando súper bien esta semana. Hoy os traigo el típico vídeo de descubrimientos. Ya sabéis que por lo menos una vez al mes hago un vídeo con productos o descubrimientos que me parecen súper útiles y quiero compartir con todas vosotras. Así que vamos a empezar con el vídeo. Vale, yo sé que muchas de vosotras tenéis mascotas, así que hoy os quiero dar una alternativa para cansar a vuestros perros, para entrenar a vuestros perros y sobre todo para crear un vínculo interesante con ellos. Entonces yo por internet vi esta pasada, que es esto que veis aquí. Es una alfombra de entrenamiento. Yo esta la pillé por Amazon, pero bueno, las podéis encontrar por internet. Y básicamente, pues tú le pones un pienso, un trocito de salchicha o lo que quieras a tu perro en todos estos escondites que tiene la alfombra. Mirad, por ejemplo, os voy a enseñar. Este de aquí, ¿veis? Se abre. Bueno, pues tú le pones la salchicha por aquí, yo le pongo pienso, trocitos de bolitas de pienso. Y cuando tú le des la señal, le dices que busque y él empieza a olfatear todos los rincones de la alfombra hasta encontrar el premio. Esto les cansa un montón, les entrena mucho, les encanta. Y bueno, Obi con esto está que vamos, que flipa. Yo esto lo guardo y lo saco cada vez que vaya a entrenar o a jugar con él, porque si no, se lo come y lo destroza. Así que ese es el primer descubrimiento. ¡Quieto! 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 ¡Busca! ¡Busca, busca, busca! ¡Muy bien! ¡Busca! ¡Busca, busca, busca! ¡Busca! ¡Muy bien! ¡No! ¡Busca! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Choca! ¡Obi! ¡Espera que hay más! ¡Choca! ¡Muy bien! ¡Vamos con el segundo descubrimiento! No sé si me seguís por Instagram o no, pero el otro día subí una pasta a los stories con una salsa pesto, me pedisteis masivamente la receta, subí la foto, pero quería enseñaros aunque me imagino que muchas conocéis este alimento y son las pastas de lentejas y de garbanzos. En este caso esta es pasta de lentejas rojas y en Instagram subí la pasta de lentejas verdes, pero vamos, yo estas las compro en Biocebon, aquí tenéis esta que es de garbanzos y la verdad es que son súper ricas, las texturas son muy buenas, o sea, no es una textura que digas muy guay y es una alternativa diferente para todas aquellas que uno, no podéis comer pasta y dos, que la pasta os pasa como a mí, que os sienta regular, a mí me da sueño, me da hinchazón de barriga, no me gusta mucho. Entonces me encanta la pasta, pero no la tomaba porque no encontraba alternativas mejores y entonces pues encontré la pasta de lentejas y de garbanzos que son proteínas riquísimas. Vamos con el descubrimiento número 3. No sé si conocéis esta pedazo de máquina que es una máquina de depilación por luz pulsada. Yo tengo esta que es la de Philips, la Lumea Advance y os voy a enseñar porque mirad, viene en esta cajita, bueno, viene en esta bolsita, no cajita y es una máquina maravillosa que lo que hace es que elimina, el vello con pulsaciones de luz y pues cada vez estoy teniendo menos pelo y me parecía algo muy interesante de enseñar. Esta es la máquina en sí, tiene tres cabezales, uno para el cuerpo, otro para la zona de la cara porque solo os la podéis poner de aquí para abajo y otra para las ingles. Os voy a enseñar los cabezales para que los veáis, ¿veis? Y nada, pues esto vale, no sé por dónde iba porque se me queda sin batería pero me refiero. Bueno, entonces, esta es la máquina y viene con tres cabezales, uno para el cuerpo, otro para la cara y otro para la zona de las ingles. Esta máquina solo la podéis utilizar de nariz para abajo y nada, lo que hace es que a través de la luz pulsada va debilitando el folínculo hasta que no te sale el pelo. Yo solo llevo una sesión y ya he notado los resultados. Son unas cinco sesiones para que veas el resultado real y luego tienes que mantenerlo una vez al mes. Esta máquina es caribeña, o sea, me costó unos 250, una cosa así, pero, juer, la verdad es que me parece un inventazo. Tienes que hacerte las secciones y unas instrucciones que tienes que seguir para el tipo de piel y demás. Sé que esta máquina es muy buena para las mujeres que tenemos la piel clarita y así tostadita, pero no os vale para nada para las mujeres de color. Así que para que lo tengáis en cuenta. Luego hay que utilizarla al comienzo cada dos semanas hasta que, bueno, pues poco a poco veamos los resultados. La verdad es que a mí me ha parecido un descubrimiento, me está gustando mucho y la quería, quería mostrarla para que la veáis. Y ahora, por último, algo que es increíble para la gente que estamos todo el día con el teléfono como yo es esta carcasa que veis aquí que os podéis colgar el teléfono, ponerlo de bandolera, para los stories, para cualquier momento. Bueno, yo he llegado a usar esta carcasa tanto que no la uso para cocinar, pero todo, llevo mi móvil colgado a todos sitios y sobre todo cuando llevo ropa que no tengo bolsillos es perfecto. Es una carcasa que se quita y se pone. Esta la pillé por Amazon, os dejo abajo links, pero bueno, las podéis encontrar mucho más baratas en Aliexpress o en cualquier tienda de estas de accesorios y me parece todo un inventazo. Así que nada, esos han sido los descubrimientos, cuatro descubrimientos que os quería mostrar. Sé que he ido muy rápido porque no quería que se hiciera un vídeo eterno, pero bueno, comentadme aquí en los comentarios qué descubrimientos habéis encontrado vosotros y nada, disfrutar de lo pibones que sois y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!